¡Oye, mi boleta! ¡Oye, la luz de todo! ¡No! ¡Ya volpó la criana si no te lo prestes! ¡No, papá! ¡Me arrepiento de prestártelo! ¿Está bien aquí? ¡No! ¡Pablo, pasa! ¿Qué? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No soy hueón! ¡Pasa! ¡No soy hueón! ¡Fuera, era franco! ¡Ya! ¡Pasa! ¡Andes! ¡Ohhhh! ¡Si, si! ¡No soy hueón! ¡No, papá! ¡No es poís! ¡No, papá! ¡No, papá y la poluena! ¡Sabí, que es tan dalí! No pasaría, pero se me moja todo.